Gracias a Dios se abrió esta puerta que a nosotros nos traería una solución importantísima porque lamentablemente tenemos mucha maquinaria en desuso, mucha maquinaria rota y con la poco que tenemos estamos tratando de darle solución a los servicios básicos. Pero hemos logrado sacar un par de máquinas que teníamos, pero lamentablemente siempre es poco. Entonces la idea es reincorporar maquinaria nueva, tratando de prestar, como diría, es tener cinco herramientas en una. La idea es conseguir, por ejemplo, una Bobcat con tres o cuatro implementos que nos solucionen el problema del sanjeo, que nos solucionen el problema del levantado, que nos solucionen el problema del movimiento del material. Conseguir dos equipos más de niveladora de calle con tractor de arrastre, lo que nos permitiría que una vez terminado el trabajo de la calle, poder desenganchar ese implemento y poderle enganchar otro implemento al mismo tractor y poderlo utilizar. Es decir, maximizar las herramientas, tratando de conseguir lo que se pueda y lo que nos dé el crédito. El crédito es un crédito de 42 meses, con una muy buena tasa, así que es muy lindo crédito.